¡Tarri, David! ¡Jari, Ropche! ¡Larruza, Barralde! ¡Jarri, Barralde! ¡A ver, bai! ¡Bai, David! ¡Bai! ¿Esta? ¡Jarri está! ¡Holatze, gustos, centricos! ¡Bai! ¡Ira, no es decir, istén! ¡Ventaja, sepik, bea, 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 bea! ¡Bien, ser dado! ¡Kontus, eh, contus! ¡Jarri, pelota! ¡Jarri, párrean! ¡Ah, vente, vente! ¡Bare, párrean! ¡Bare, párrean! ¡Bueno! ¡Bai! ¡David, eh! ¡Chuxen, chuxen a hoja arriba! ¡Cubre, coge pelotas, igual! ¡Bai, bai! ¡Vale! ¡Nira, xico, no, que! ¡Prest! ¡Prest! ¡Bat! ¡Bita! ¡Uoh, ser! ¡Barkatu, barkatu, barkatu! ¡Batxe, bai! ¡Esan txidute, bai! ¡Ay, go, Berri! ¡Berris! ¡Van, bai! a 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